¿Cuál es la explicación sociohistórica que nos permite entender por qué los Chaui se mantuvieron tan, crecieron tanto o se mantuvieron tan, con una población tan grande y los Chaui se creyeron tanto? Sí, creo que una probable explicación es la época de las misiones. Hacia 1630 y tantos o antes se funda la misión de Jeberos y la misión de Jeberos, limpia concepción de Jeberos, era la misión jesuita modelo de toda la Amazonía, era la capital de toda Mainas colonial. Jeberos era el lugar donde, o sea, había indígenas, digamos, que tenían una excelente relación con los misioneros y que incluso los ayudaban a hacer incursiones en contra de otros pueblos, ¿no? Y creo que esto, no sé, tal vez tuvo que ver para que ellos, luego de que son expulsados los jesuitas de Sudamérica, no de Perú, de las Américas, ellos se quedaran en Jeberos, ¿no? Los Chauis también participaron de misiones, pero cuando los, parece que cuando los misioneros se fueron, los Chaui volvieron a su vida independiente y tal vez este es un motivo muy fuerte para la diferencia, ¿no? En el estatus de las lenguas. Gracias por la charla. ¿Pueden decir algo sobre la realización fonética del R.E. Glotal? Sí, sí, no, no lo he estudiado. Lo único que te puedo decir es que hay pares mínimos, que hay contextos donde se pierde la glotalización, especialmente, por ejemplo, el marcador imperativo, a veces se realiza sin glotalización, pero bueno, hay varios pares mínimos, no, no te puedo decir eso. Bueno, no sé si por tu percepción puedes responder a esto, lo que me preguntas si es algo o si la realización principal fonética es cric en las vocales adyacentes, ¿eso es? Ya, sí, sí, no, no lo sé, habría que estudiarlo con práctico. Sí, ¿no? De las palabras que les presenté, esta era la única que tenía, justamente en este marcador imperativo, ¿no? No, 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 no. La primera, mucha más que la segunda, la glotalización ruota. Ah, no, no, la R glotalizada. Sí, pero la primera con la ciencia. Ah, sí, sí, ese es glotal pura. Me llamó la atención lo que dijiste, el testimonio de la señora sobre la vergüenza que tenía su marido cuando hablaba en Xihuilo y me preguntaba si tiene más informaciones sobre el momento en qué año más o menos empezaron a llegar muchos hombres de afuera y eso tuvo alguna influencia sobre la vitalidad de la lengua y te lo comento porque en el caso de los Umaguas se ve el mismo patrón que a pesar de los 1910, 1920, empezaron a llegar muchos hombres de afuera y se casaron con mujeres locales, se parece la ley. Sí, fue el momento en que creo que tuvo que ver con la explotación del caucho y después con la explotación del barbasco. Y Jeberos ha sido un centro productor de barbasco, muy muy importante. Esto ha atraído a mucha gente de afuera que luego se han establecido en el pueblo, se han hecho comerciantes y han sido los que han liderado este movimiento de amestizamiento. Y también supongo que tuvo que ver la escuela, porque ellos como muchos indígenas tienen estas experiencias muy duras de haber recibido castigos físicos por hablar su lengua. Gracias.